Después de la Semana Santa, prácticamente tranquilito que estábamos pasando, aparecieron unos casos confirmados, inclusive algunos casos que fueron hospitalizados. Y bueno, estamos acá para cumplir el trabajo de rociado, un trabajo conjunto con la USF de acá del barrio Niño Salvador. Entonces, estamos haciendo el bloqueo correspondiente para que podamos paliar esta situación. Hay toda una familia, creo que enferma aquí, ¿no? Sí, es así. Ayer salió de alta uno de los padres, la hija está todavía internada en el hospital, con un cuadro bastante delicado, digamos, ¿verdad? Y estamos acá a hacer los controles correspondientes y hacer las fumigaciones, lo que corresponde, ¿verdad?, a Cenepa. A nivel aquí de la ciudad, ¿cómo están? ¿Cuántos reportes de casos? Después de la Semana Santa, a partir de ayer tuvimos algunos casos sospechosos y algunos confirmados ya, ¿verdad?, como el caso de acá del barrio, ¿verdad? Pero hay otros, en otros lugares de distintos puntos de la ciudad que estamos teniendo algunos casos también, que a través de Cenepa nosotros ya le estamos dando la respuesta correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!